Bienvenidos a las cápsulas formativas de la Escuela Española de Alta Montaña. Vamos a ver el impacto ambiental de las actividades en el medio natural. ¿Te has preguntado alguna vez si tus salidas al medio natural pueden provocar impactos ambientales? Cuando practicas tu actividad preferida, como el senderismo, cuando subes una montaña, cuando corres una carrera por montaña, cuando defiendes un barranco, en tus escaladas, en las travesías de esquí de montaña o de raquetas, en tus paseos de marcha nórdica, en tus salidas con la bici de montaña, en tus descensos de aguas bravas, en tus visitas a las cuevas, en tus paseos con la familia y amigos, en las actividades de tu club, provocas impactos ambientales. Vamos a recordar el concepto de medio ambiente, que sería el sistema constituido por el hombre, la fauna y la flora, el suelo, el agua, el aire, el clima y el paisaje, las interacciones entre los factores citados y los bienes materiales y el patrimonio cultural. El concepto de impacto ambiental hace referencia a la alteración que produce una actividad humana sobre su entorno. Sobre posibles efectos ambientales de las actividades en el medio natural, tenemos lo que sería la compactación del suelo al pasar muchas personas por el mismo sitio, los procesos erosivos cuando atajamos, los riesgos de contaminación del agua, del aire, del suelo, la generación de residuos cuando tiramos un papel o un desperdicio, un empase vacío, las molestias a la fauna por paso, ruido, luz, afecciones a la vegetación, alteración del paisaje, etc. Los efectos pueden ser negativos cuando afectan negativamente al medio ambiente, pero también pueden ser positivos cuando afectan positivamente al medio ambiente, como la generación de puestos de trabajo, más ventas, se beneficia la hostelería de la zona o la mejora de la imagen de la comarca en la que estamos haciendo nuestra actividad. Si va mucha gente, pues de alguna forma la divulga. Aquí tenéis fotos de procesos erosivos por el paso de personas, por el paso continuado de personas en un mismo sitio. Y aquí en una carrera por montaña te han tirado unos vasos de plástico como son recogidos y al final queda igual que como estaba antes de la carrera. ¿Sabes que al practicar tu actividad favorita puedes atravesar espacios naturales protegidos? Hay figuras de protección como parques, reservas naturales, monumentos naturales, paisajes protegidos. ¿Y sabéis que cerca puede haber especies de plantas y animales protegidas? Aquí tenéis una serie de espacios protegidos. Las futuras generaciones valorarán que hayamos sido respetuosos con el medio ambiente. Muchas gracias por vuestra atención.